¿Qué es la charla de postproducción que hoy ha tenido lugar? La charla de postproducción que hoy ha tenido lugar trataba básicamente de enseñar el oficio de lo que es un retocador fotográfico. Un oficio que a menudo siempre intenta taparse o no salimos en los créditos de la revista en muchos casos. Y gracias a Campus Party me habéis dado la oportunidad de poder enseñar a mi trabajo delante de mucha gente. Contento porque, bajo mi modesto entender, creo que el retoque es una parte importante dentro de la producción fotográfica y que tiene su importancia. Los fotógrafos tienen su importancia y creo que los retocadores también añadimos algo a las imágenes. Por lo tanto, la charla habla sobre todo de eso, de un poco contar o transmitir a la gente que consiste la labor del retoque. Bueno, la tecnología, mi trabajo es fundamental, ya que trabajamos con ordenadores, con una tableta donde estamos retocando muchísimas horas al día. Y la tecnología, claro, mi trabajo es absolutamente fundamental. Pues Campus Party es el primer año que me han invitado. No conocía, nunca había estado en este evento y me he quedado gratamente sorprendido. Creo que es un buen lugar para intercambiar ideas sobre todo y que dentro de los campuseros yo estoy seguro que hay gente realmente buena en la informática y es un sitio donde pueden surgir cosas bonitas. O sea, que Campus Party, no sé, yo encantado, me he quedado aquí una semana, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!